Música Acción Cultural Loyola, ACLO, 54 años acompañando a campesinos, indígenas y poblaciones urbanopopulares en la búsqueda de una vida buena. Música En ACLO fortalecemos el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de 5.780 familias, integrantes de los pueblos indígenas originario campesinos y poblaciones urbanopopulares del sur de Bolivia, centrando nuestra atención en 7.095 mujeres, mismas que corresponden a 307 comunidades y 121 barrios periurbanos de 13 municipios rurales y 3 urbanos. Nuestro foco de atención está centrado por el derecho a una vida digna de los empobrecidos del campo y las ciudades, que incluye el acceso a la educación, salud gratuita y a una alimentación sana y sostenible en armonía con el cuidado de la casa común. De igual manera, impulsamos para que indígenas, campesinos y migrantes que viven en las ciudades ejerzan sus derechos de participación política, en salud, educación y servicios básicos en el marco del cuidado de la casa común, que son promovidos por los comunicadores populares vinculados a los medios de comunicación de ACLO. Música La pobreza en la región sur de Bolivia, alcanza en Potosí a 6 de 10 habitantes, en Chukisaca a 5 de 10 y en Tarija a 3 de cada 10, que contrasta con la riqueza natural que posee la zona. La región es la mayor productora de hidrocarburos. El año 2018 logró recaudar por venta de gas 874 millones de bolivianos al año. También en la misma gestión, los minerales y metales como oro, plomo, plata, zinc y estaño recaudaron 1.228 millones de dólares. Y el litio tiene una reserva geológica de 21 millones de toneladas métricas en el Salar de Uyuni. El Estado promueve políticas extractivistas, entregando dichas riquezas a empresas transnacionales que contaminan los ríos, como es el caso del río Pilcomayo, que tiene 1.800 puntos de contaminación medioambiental, que intoxican con desechos minerales las aguas de los ríos y los suelos agrícolas de los campesinos e indígenas del sur. La minería contamina a unas 600 comunidades de las cuencas Alta y Media del río Pilcomayo. Del total de las comunidades afectadas, 315 están en Chukisaca, 200 en Potosí y 150 en el departamento de Tarija. Frente a esta situación, las comunidades campesinas, indígenas y la misma sociedad, particularmente los jóvenes, han asumido la defensa del medioambiente, como el caso de Tariquía en Tarija y la Chiquitanía en Santa Cruz. Habiendo leyes que protegen los recursos naturales, éstas no se cumplen y cada año el cambio climático provoca sequías prolongadas, heladas y granizadas recurrentes e incendios forestales que ponen en peligro la sobrevivencia de las familias por falta de alimentación, lo que provoca mayor migración hacia las ciudades. Con tu apoyo podremos construir una Bolivia democrática, justa, solidaria e intercultural, donde los sectores empobrecidos gocen de una vida buena. Muchas gracias por la solidaridad humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!